Bien, a propósito de esta situación que se presentó el pasado viernes, mientras Iván trataba de convencer al joven José Luis Estrella de que se entregara por la vía pacífica, que iba a un equipo de la televisión pública para acompañarlo, a que la autoridad resguardara su vida, también estuvo allí Fernando Placeres, quien fue testigo de excepción y que vivió momentos tensos cuando esta persona también logró localizarse con él y entregarse a la autoridad. Fernando, bienvenido. Qué placer tenerte aquí. Gracias, Clemente. Gracias a todos ustedes. Antes que nada, felicitar la gestión de Iván, porque todos hubiéramos corrido un riesgo mucho mayor. Sí, Iván probablemente no lo convence, sobre todo que haga el video que él hace, donde se muestra que está desarmado y dispuesto a entregarse. En ese momento nosotros nos encontrábamos en grupos de medios de vez, donde trabajamos allá en Punta Cana. Nos contactó una persona para decirnos que nos moviéramos rápidamente a Blue Mall. Ya Iván había hablado con él. Él habló con varias personas más. Y entonces nos decían que nos apresuráramos porque ya la policía tenía rodeado el lugar donde él se encontraba, que ustedes saben que es una conocida plaza comercial. Cuando nosotros llegamos, vemos, nos dicen que él está en el baño recluido y que él no tiene intenciones de entregarse a la policía, que él quiere entregarse a un periodista. O supongo que al periodista que le había dicho Iván. Sí. O del... Alguien de la prensa. Alguien de la prensa. Alguien de la prensa. Que le pueda recordar. Entonces, la presión que ustedes ven, que se muestra en el video cuando voy subiendo las escaleras, es porque todavía en ese momento en Punta Cana no sabíamos, no habíamos visto este video donde él se muestra que está desarmado y no sabíamos la actitud que él tenía. La policía de Punta Cana le estaba dando seguimiento desde el jueves. Él estuvo en Bávaro. Hizo algunos contactos y por ahí se detectó actividad. Y luego se dieron cuenta. Aparentemente él amaneció, no durmió. Ok. Al igual que los oficiales que estaban detrás de él. Entonces detectan que él se encuentra en el Blue Mall. Pero en un momento, él simula que regresa a la capital. Hay que decir que cambió de vehículo porque se decía que andaba en un Mazda Blanco y allá andaba en un Honda Civic. Por eso es que no lo habían encontrado. Los policías hicieron un cerco muy bien montado por el coronel que está acá allá, Poché, que es un hombre entrenado por el FBI. Y él se dio cuenta que no tenía posibilidad de escapar. Ahora, cuando yo llego al restaurante, me doy cuenta que él está ubicado en un baño estratégico. Ok. Porque está en una segunda planta, Clemente. Sí. Y tiene acceso. Orden a la interrupción. Orden a la interrupción. Me escuchamos. Bien. Vamos a hacer contacto. Te pedimos permiso, Fernando. Sí, cómo no. Porque vamos a hacer contacto con nuestro productor Iván Ruiz en este momento. Adelante, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a Fernando que está ahí, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. Tengo muchas cosas que esclarecer. No entiendo que pusieron el audio. La conversación que tuve con Jorge Luis. Me ha gustado una pregunta, ¿no? Sí. Antes, yo he estado con una publicidad. Había una conversación que sí se deducía, pero sí se deducía. La impresión de la vida. El jefe dijo que no se deducía a saber que nosotros sabemos que él está en el Estado. Y bueno, yo decía que no se deducía a curarlo. No es... No es singular. Se... Eso... Eso... Y no... Nada. Nmile... No... Eso... Es... No es... Yo creyente. No es... No es la únicaión. No perifino. Para qué... Él no... Estaba sin... Hasta no... No es... llama nosotros y no era que se que se es Iván una pregunta si él le contactó a ustedes para entregarse y preservar su integridad o ustedes lo contactaron a él como fue porque ahí como que me mira él se contacta con Bruno, Bruno trabaja con nosotros en la televisión pública Bruno nos llama a nosotros y nos expresa que él necesita esta comunicación cuando fue a mi oficina yo le digo llámalo cuando le llamé y ahí te sale la cosa tengo ahí pero luego todo eso nosotros como su una cuestión y nosotros decimos para Iván quiero aprovechar para agradecerte en nombre de todos nosotros allá en Punta Cana porque probablemente lo que le dijiste lo hizo que él definiera yo lo encontré muy indeciso y gracias posiblemente a tus palabras él decidió la vía de entregarse y demostrar que estaba desarmado y eso facilitó mucho el trabajo a nosotros que nos tocó estar con él ahí en el momento del apresamiento así es así es para que él se entregara y probablemente eso incluyó entre leyendo y van entre leyendo y conociendo el historial de cómo la policía funciona cuando quiere resolver un caso por la vía rápida al ritmo que vamos mataron dos donde no está esclarecido la manera en que lo atraparon sin orden judicial y sin nada y están bajo bajo tierra ya o sea que si no hubiese buscado él la vía fácilmente ya fueran cuatro los ejecutados y entonces para nosotros era muy importante mantenerse en casa por eso es que teníamos esa grabación y no la tiramos ni a redes ni al show del mediodía cuando vino entonces salió parreando y yo te decía te decía Iván te decía Iván yo voy a estar recordándole a la sociedad dominicana y al DICRIN y a la DNCD y a la procuraduría lo siguiente aquí asesinaron a pleno sol en la por allá por donde atraparon el otro en la cabaña esa que no me acuerdo el nombre ahora y a Tania la 30 de marzo donde mismo mataron a este muchacho del atraco ejecutaron a pleno sol a tres agentes de la DNCD a manos del DICRIN y le han dicho públicamente que había hecho un intercambio de disparos y por suerte quedó grabado y fue una ejecución a pleno sol entonces por eso que la policía pierde todo el respeto y mira que tengo amigos ahí adentro y tú lo sabes y tú también Iván pero por eso que la sociedad no confía en la policía porque que se pone a ejecutar gente en lugar de investigar un caso armar un expediente y desentrañar a todos los involucrados porque ese es el papel de la investigación entonces aquí la policía tiene una actitud vengativa no punitiva es la justicia que tiene que actuar y si tú no has seguido el programa lo tengo a ustedes compañeros no espérate escucha esto Iván espérate no te vayas el tiempo y tenemos Fernando espérate no no empezaron muy tarde le estaban llamando si pero oye esto pero oye esto para que te comprometa con la policía la policía ya agarró el vehículo que se rentó y lo rentó un hermano del muerto y del que está preso que no lo maten que busquen la vía de entregarse un par de informaciones que le pusieron una pistola en la cabeza para que se la robó sí es otra cosa pero es otra cosa Iván es otro cuento agregar 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 un par de informaciones gracias Iván gracias Iván para que se pueda entender el trabajo de Iván y otros comunicadores él no tenía pensado entregarse en Punta Cana él llega el jueves en el momento en que yo entro al baño y le digo vengo de parte de fulano de tal Jorge sale ustedes lo vieron en el video él sale y se entrega conmigo primero quería que yo entrara al baño ese es el video que usted está mirando le preguntaste por el dinero donde está el dinero no no de ninguna manera espérate no espérate no hay investigador señores espérate vamos a dar el chance a Fernando él tenía Greimer Greimer él tenía una persona no sé a donde quiero llegar óyeme óyeme sí nadie ha preguntado donde está el dinero no allá no por lo menos pregúntense la ejecución entonces bueno lo que digo es que él tenía una tercera persona que creo que no se ha discutido mucho en los medios que se estaciona al lado de mi vehículo que es una dama aparentemente cercana que es la que aparentemente en mi opinión quien le araña la cara cuando yo lo veo así le digo que que le había pasado porque yo sé que va a ser entregado a la policía y Pesqueira que lo tengo en línea grabándolo todo me dice háganle un video y pregúntenle qué le pasó ¿dónde están los cuartos ahora? él admite esa parte no la conozco si no te lo dijera después se le pedo hizo gol con la policía la señora tenía los pasaportes la señora detenida al lado tenía los pasaportes de él el pasaporte de él o sea que aparentemente la intención era irse y luego al verse rodeado por otra gente cambió de opinión el tiempo es corto ya tenemos que irnos señores contactó porque se quería entregar porque tenía temor a que le hicieran la policía cuando se enteró de la muerte de los hermanos bien porque él estaba después de noche ya tenemos que irnos señores nos van a cortar dos cosas que él te dio en el baño dos cosas que nadie sabe que él te dio en el baño ¿qué fue? bueno primero me hizo entrega de algo complicado que yo le entregue a la policía ok y segundo que no era dinero Greimer naturalmente y segundo un poquito de la estupidez que había cometido por eso viene en un libro eso yo